Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me enamoré Y supe que me amabas Y aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me enamoré Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí yo Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Si Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Y corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y al sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que me diste cuando a ti Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enamoraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enamoraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si eternamente te voy Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es un nido y en sacerdad Llevé todas tus patas sobre mi costado Para darte la vida tu me acomodada Y hoy surga entre vos ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas ¿Por qué no me escuchas? La hipocresía ha sellado tu mente Y hoy surga entre vos Pero ya no me escuchas Pero ya no dejes hablarme con tu mente Que pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la peleas con las monas con la mar Has perdido la santidad de mi brillar Sabes más de lo que has querido Que quiero asustarte Que muestres mi gloria Llenarte de opción Que rebose tu boca Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando yo estaba en mis brazos Llorabas como un niño Abre tu descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes Hechas tus maletas Te vas a fondo No importa qué suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por ti Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán Tus mejillas se gastarán De llorar por ti Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Apare01 Un sal pensón Guida de llorar por ti Sonostando a ti ığın Blue En ese sector Gracias por ver el video 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 No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás conmigo yo no veo tener de nada Conmigo el mundo es tanto amor en tu morada Confiado viviré, en tu paz descansaré Dime siempre Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor Me cubrirás Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me quedarás No te dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Les daba mi vida contigo Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear A un lado por las hermos en las que confiaba y te dejo ganar Me ha vencido tú Y tú, tú y tú el corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control Ven, alza la cruz a rendirme Si quieres suicidarme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres mi Señor Hoy te entrego las tiendas de mi profesor Vengo a caer a tus pies y a tu amor y a tu vida Vengo a caer a tus pies y a nuestra lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzo Mi obstinada razón He borrado la raya que me separa de tu bendición Ven, alza la cruz a rendirme Si quieres suicidarme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres mi Señor Hoy te entrego las tiendas de mi profesor Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres mi Señor Hoy te entrego las tiendas de mi profesor De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Soy mi corazón De mi corazón Demando Ni De mi corazón Cean Si Gracias por ver el video. 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 Cúbreme. Cúbreme. Abrázame. Abrázame. Escóndame. Abrázame. Abrázame. Y siento que... Oír tu dulce... Cúbreme. Abrázame. Escóndame. Cúbreme. Cúbreme. Abrázame. Abrázame. Escóndame. Escóndame. Abrázame. 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 Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme Por tu santo Señor Cúbreme, cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tu santo Señor No me dejes ir Dejarte siendo de tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Por tu santo Señor Y no me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Deja que sienta de tu gracia Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Todos vienen listos para lo que Dios tiene Buenas noches Como no se ponen de pie ¿Están listos? Bien Aquí conmigo Contigo quiero caminar En cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tu palabra sea mi mapa cuando te voy Ay, quiero vivir tiempo y de cerca Ay, y respirar tu pureza Ensegurar mi corazón Y como ser que tu hijo soy Y delitarme en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba A ver aquí arriba Y no estarán en el calor De tu rechazo Y no estarán en el calor de tu rechazo Y no sentir jamás ausencia Y no sentir jamás ausencia Y no sentir jamás ausencia Me he salido en tu amor y no vivir más en tu amor Dejame loca y me perdiga, me he salido en tu cara a la vida A ver aquí arriba Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Yo te daré, de alguna manera te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás, conmigo tú estarás, conmigo tú estarás, conmigo tú estarás Siempre, siempre, siempre estarás Siempre, siempre estarás Mi corazón está completo contigo, mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido No me dejarás, conmigo tú estarás Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Esperar en ti Difícil, difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Esperaré Esperar en ti Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Pero mi corazón Confiado está en ti Confiado está en ti Aunque la duda Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la tormenta Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Aunque tardaré Y esperaré Y esperaré Yo confiaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Yo confiaré tu respuesta, yo confiaré tu respuesta. Yo confiaré tu respuesta, yo confiaré tu respuesta, yo confiaré tu respuesta. Más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Yo confiaré tu respuesta, yo confiaré tu respuesta, yo confiaré tu respuesta. Señor. Y cuando lejos me encontraba de sentir, sabía que entonces me cuidadas y te oí. Y como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraís hacia ti y supe que me amabas, que lo entendí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será La vida que me hace Y la vida te va a permitir Y en la vida toda mi vida Y en la vida toda mi vida En la vida toda mi vida Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel 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 Sí, Señor Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti ¡Sí! 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 Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Reencontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y sentar volaba como el sol Y sentar volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y siempre me enfugía la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé en ti Más ahora sé en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo vida plena Tengo paz eterna Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y sentar volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y sentar volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Será demasiado tarde y no podrás encontrar de él Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te regresa a mí, a mí 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 Dale fuerte ese aplauso Vamos a cantar esta hermosa canción Por favor, si pueden suspender el humo, se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confesa que es así, aunque no puedas ver No des lugar a dudar, tan solo algo de fe Si puedes creer, si puedes creer No importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Conforme a su voluntad sea de hacer No creer No crees escalar No crees escalar Y un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos Son enemigos que hay que derribar ¿Cómo se dice? Levántate con fe En Dios es algo para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así, aunque no puedas ver No des lugar a dudar, tan solo algo de fe Si puedes creer, no me importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declárate en victoria No hay de que temer Si puedes creer Cierra tus ojos ahora Y yo quiero darte la oportunidad De poner ante Dios una vez más Alguna petición que tengas por mucho tiempo Y que ya piensas que Dios se olvidó de eso Pero no, Él está pendiente De tu clamor, de tu petición Yo no sé cual sea, a lo mejor Estás orando por tu familia Estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos en el mundo O específicamente Por unos miembros de tu familia Como son los adolescentes Que a veces son bien difíciles Y los estás viendo caminar por un camino Que no es de provecho para ellos O a lo mejor estás clamando Por la restauración de tu hogar No sé, alguien aquí que esté clamando por El crecimiento de su iglesia O la restauración de su iglesia O algún pastor No sé cual sea la petición que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera la duda Él tiene todo, todo el poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios a mí me ha sanado Dios me han respondido Peticiones Que yo he puesto bien difíciles a Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día He podido ver La respuesta de mi petición También he sido testigo De que Dios puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar gente De sillas de ruedas Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar la fe De mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios De personas que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te queda Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios es el médico De los médicos Y en esta noche No importa Si no es enfermo Que estas Dios quiere hacer un milagro En tu vida En el área que sea Financiera Pero si estas enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar donde Estas afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro Un cuerpo nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro Sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo la duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos cerrados Ahí donde estas Aleluya 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 Gracias Señor ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar En ti está la decisión de ser un vencedor Levántate con fe En Dios es algo de Él para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo, tan solo al doble Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder conforme a su voluntad Se ha de hacer, declara ten victoria No hay, no hay, no hay, no hay que temer Si puedes creer, verás la respuesta Si puedes creer, recibirás el milagro en esta noche Si puedes creer, Dios te sorprenderá en este lugar Solo tienes que creer Si puedes, si puedes, si puedes creer Creer, creer, creer No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay, no hay